No olvidabas la imagen que tiraba a esconderse allá en las dunas Pertuada por las manos de una, era un andar por arena sombradas Pero dos amas de amor empatadas, que de crecer jamás se calizaban Tuvo en la nena su lecho de espuma, piso por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano, y la rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira, queridas mentiras Tener su cuerpo en fruta de mayo, que no te vamos a ir a hablar ¿Dónde estás ahora mujer quedándome? Tu risa mañanera sigue despertándome Si algo en mí quedará subiendo la noche, mi razón diría No olvidaba, no tiene niña, micumo pitando Como el мир te va a hablar subiendo la noche, mi razón diría No olvidaba que kilos te va a hablar5 Las más ayudas en el partido de la noche, que no me dejaba Mi razón diría. ¡A ver cómo ganas Chihuahua! ¡A ver cómo ganas Chihuahua! ¡Sigue despertándome! ¡Si algo no rijeras sonidos no ponen mis rasos brillas! ¡Dientes, dientes, 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 mujer! ¡A ver cómo ganas Chihuahua! 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 ¡Sigue despertándome! ¡A ver cómo ganas Chihuahua! ¡A tu risa y a tu ser! ¡A ver cómo ganas Chihuahua! ¡Sigue despertándome! ¡A ver cómo ganas Chihuahua! 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 ¡Startamos! ¡A ver cómo ganas Chihuahua! Y los rostros de dolor que me llamaban, y que me he grabado allí, con el alma hecha de nada. El tren hacia el olvido ya partió, mañé quedado aquí en la estación, guardaba en el barrio una ilusión, y el llano de perdió para ti. El tren hacia el olvido ya partió, mañé quedado aquí en la estación, y seguiré cuidando a nuestro amor, y seguiré cuidando los recuerdos. Ayer, pregúntalo por ti, ¿qué pasó? Es que todo terminó, ayer, pregúntalo por qué, el amor se alejó de los dos. Ayer, pregúntalo por qué.